perfectísimo muchachos ustedes dirán de las topas todavía de las topas todavía muchachos vamos a ver cómo nos desenvolvemos aquí en esta parte del juego que estamos enfrentándonos a un par de zombies chasqueadores y hasta mis hijos de putas y a ver qué sucede no vamos a ver a escuchar mejor este aquí es un chasqueador si lo queremos matar sigilosamente tendremos que hacer uso de una navaja navaja que podemos recuperar con esta que tenemos aquí atrás si mal no estoy había nada que atrás aquí está lo cual viene de maravilla está mi gato maullando no se preocupen ya tiene comida tiene agua tiene todo solo que le gusta jugar bastante no hay límites quítate guapa no puedo creer casi me casi perdiera la oportunidad de hacer ese ataque silencioso por culpa de test listo ahora volvemos y recupero la navaja vaya a ver quítate el i perfectísimo voy a apagar la linterna que si no estoy mal los que no he hecho esas quedadores si pueden ver entonces es mejor evitar que lamentar y podemos hacernos cargo de éste sin mayor problema aunque se me hace un poco raro que un zombi se pueda matar estrangulado no sea ninguna uy qué pasó ahí porque se ve tan así no creo que en ninguna parte se vea se vea algo similar sabes que un zombi muera estrangulado hay que quitarle la cabeza o dispararle en la cabeza que es lo único que puede mover el cuerpo en totalidad mire tenemos vida full aquí podemos venir por un poco de vida si no hace falta aunque lo dudo y ya listo bien aquí hay algo es un papel nota para derec a ver qué dice la nota para derec hay sí 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 aquí hay una caja fuerte derec nos deja usar la caja fuerte de la librería esta noche cuando cierres deja mis cosas de ahí tres cuarenta y tres siete ocho tres cuarenta y tres siete ocho supongo que podré verla luego otra vez bien y balas bien 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 la caja fuerte no recuerdo dónde estaba pero sé que estaba en esta zona a ver dónde están están lo suficientemente lejos para que no los pueda ver así que considero que no será del todo peligroso 바꿈ando mi 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 me ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Dónde está? Bien, ahí ha quedado uno Uno visible, vaya No estoy convencido de que solo quede él Pero ya que estamos Escuchó como si estuviera por detrás mío ¿Será que me puse al revés los autífonos? Voy a revisar Pronto solo me impresía Bien, solo está ese bicho parece ser Y Tiene pinta de ser un chasqueador Efectivamente Hay más Pero por favor Bien, 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 bien Tenemos todavía Otra daga O navaja o como lo quieran llamar Bien, ya está Sí Muy bien Muy bien Muy bien Y Muy bien Muy bien Chito 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 Bien Seguimos Esa si no estoy mal es normal Así que Vamos a ir con la calma Tranquila Diría yo que está despejado No le pongo la firma Pero Es lo que creo Vaya Bien Una zona bastante limpia muchachos Bastante bastante limpia Se nos costó un poco la parte del De esta última Pero pues no pasó nada Se nos complicó sin más Esta era la caja fuerte Ya la conseguimos Tenemos bastante Bastante Uy perdón Bastante buen loot Y creo que ya no habrían enemigos No No me atrevo a ponerle la firma Y que bueno que no lo hice Parece ser un chasqueador Así que Evitemos los movimientos fuertes cerca de él Quítate hermosa Nos haría falta hacer una daga Para poder matarlo sigilosamente Por aquí Casi lo tenemos Vamos Mierda La crafteamos Y Alex De tenerte cerca Perfectísimo muchachos Ahora si nos podemos dedicar un poco A coger loot ¿No? Ya que estamos Ya que Hicimos lo más difícil Pues hagamos lo más fácil Botellas Botellas por doquier Ardillas Ardillas No Por aquí no A ver si Encontramos algo que sea De utilidad Que no parece ser Como solo botellas Y ladrillos Vale A lo mejor por aquí hay algo Aquí hay algo Mierda No había nada Tengo una tía que se llama Stace Nada por aquí Y nada O sea Cogimos todo el loot Mientras lo asesinamos A todos Es que Soy bastante bueno Muchachos Está mal que yo lo diga Está mal No Si nada más me lo dice Pues me toca a mí Bueno que lo hicimos bastante bien Pues a mi gusto Vaya Porque nos vamos aquí A enloquecer Sin más Listo Ahora que hacemos aquí Abro aquí Bien Perfecto No gastamos Ni una sola Bala Tenemos suficiente Para craftear Nuevas dagas Así que La verdad No No puedo haber pedido Nada más Vamos por aquí Y para abajo Mierda Lo hemos logrado De verdad Todos bien Sí En marcha Se nos da muy bien Esto Gracias Y se nos va a acabar Pronto Venga Hace eso Joel Un poquito más de De optimismo Hijo Yo la verdad En una invasión zombie Sería Re optimista Ya como Buah Puedo Esperar Que Este man Que me calla Super mal Se convierta En zombie Y lo mato Y ya Tampoco se puede Más optimismo ¿Dónde? ¿Dónde? Supongo que Que lo habría visto Pero pues ya Baila Uy Aquí hay algo Aquí hay algo Ah Este es el camino Principal Escucho algo Mierda 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 ¿Qué? ¿Quién soy? Soy el Tellez 090 Están recién Están recién infectados Están recién infectados Esos soldados Acaban de transformarse Lo que significa Que habrá más por aquí Debemos irnos Bueno Solo quería probar Que funcionara Esa estrategia ¿What? Esto tenía que cogerlo Pensé que era una gaveta Para abrir Quítate Eli Perfecto Perfecto Y estamos aquí Con el otro grupo Para militar Que son las Langostas Las luciénagas Las langostas Y los guacamayos No sé por qué Tengo Tiendo a andar Como tan a oscuras ¿No? Me cuesta ver Me cuesta ver Y aún así No le Me gusta darme mala vida Diría mi padre A ver Vamos por aquí Toda la tranquilidad De asunto muchachos Nos relajamos Recuperamos El aliento Miramos ¿Qué podemos craftear? Tenemos para craftear Cuchilla Tenemos para craftear También una molotov Vamos a craftear La molotov Que no No me parece Que es sobre A ver No tengo Como guardar Todas las armas Y eso me Me pone nervioso ¿Esto qué es? Planfeto Planfeto ¿Sabes? Panfleto médico Bueno No lo vi Ahí está Para que lo lea El que quiera El que no Pues no lo lee Ay ¿Cuántas habrá ¿Cuántas habrá sido así? El caso No creo que nadie quiera leer esto La verdad O sea Si ya Ya esto está más subido Que subí No hay canal Que no lo haya subido Ah yo El caso Yo me Yo lo disfruto Aquí solo Muchachos Porque así soy yo Venimos aquí Y atajamos Por aquí Creo que yo Cambié esto Aunque si no Estoy mal No lo digo nada No te da leche ¿Qué mierda? ¿Qué tienen? No sé Vamos 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 Oye Oye ¿Tienes algo en el zapato? Un bracito nada más Les decía que yo cambié La interacción esa De mantener Porque antes era oprimir Pero Siempre molesta mucho La muñeca Entonces Por eso la tengo así Si no estoy mal ¿No? Porque hay juegos En los que si Si lo he puesto así Para evitar Molestia Muñequil Aquí está La primera mesa De crafteo ¿Herramientas? ¿Velocidad de recarga? Quiero ver si por aquí Hay alguna herramienta ¿Estabas con Marley? ¿Cuando te mordieron? No Le pedí ayuda A veces Conociéndola Me sorprende Que no te disparara Estuvo a punto Espero que se me Ya te lo vi Que se hará bien Eh No sé si me habré Saltado la herramientica Esa O no Pero bueno Ya que Ya que no se pudo Por aquí Entonces vamos a Mejorar Las armas Tenemos para Mejorar La velocidad De recarga De este arma Puedes recargar El arma Más rápido Cadencia Puedes disparar El arma Más rápido De más munición Antes de tener Que recargar Velocidad de recarga Cadencia de fuego Supongo que Esta sería bueno Mejorar La velocidad De recarga Esa también Y capacidad Y cadencia Es que son 20 La cadencia Dejémoslo así La pistola Que es la que más usamos Pues Enfoquémonos Más en ella Bien Balas Aquí no hay nada Aquí supongo Que será El camino principal O aquí Ya lo descubriremos Este parece ser El secundario Lo cual está Bastante bien ¿Qué buscas? Dirán ustedes Ojalá lo supiera Ay Rompió el jarrón Es como Tessa A ver Controla a la niña Ok No Este es el camino principal Más Evidente No puede ser Entonces vamos a venir aquí A ver Que nos encontramos En esta sala Tijeras Perfecto Aquí Nada Perfecto Y ya está Bien ¿Estás tenso? Un poco Un poco Puso bastante tenso La situación Ahorita Pero Ya va mejorando La cosa Dios Mierda Dios Mierda Mala combinación De palabras Hijo ¿Qué es este? Es un viejo museo Algunas de estas cosas Tienen cientos de años Cientos de miles A ver Tijeritas Perfecto Perfecto Muchachos Vamos encontrando De todo un poco Vamos a hacerlo con calma Con su avena Con su pitillo Y gestionando Espacio por espacio Bien Rápido Rápido Ay Joder Estoy vivo Buscaré Cómo llegar Hasta ti Corre No haga bulla Corre Corre Empieza a gritar Mija No es que la escuchan Los bichos esos Por aquí Tres Mierda Ya empezamos Corre 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 Ay la puta Perfecto Me encanta empezar así muchachos Porque lo que mal comienza Bien termina Creo que viene un bicho de esos detrás mio Tess 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 Prepárate unos Tess A ver a ver Es que yo Daga necesaria Ah bueno Vamos a hacerlo Que por dagas no sea muchachos Que Encontramos bastante cositas de esas Bueno bastante loot Para hacer dagas Vaya Munición Papel Perfecto Más munición aún Tenemos aquí Piecitas Si bajamos de hacer ruido Mucho mejor Joel Bien Tengo la vida llena Lo cual está bastante bien Contempla que Perdamos un poco de vida Obviamente Pero vamos a evitarlo Porque el que evita Sobrevive Muchachos A ver la cuestión es Hacia donde tengo que ir Estaría bastante bien Saberlo Aquí es donde empezamos Momento de intensidad Vamos a hacernos Otra de estas Por si sea la La ocasión Tampoco quiero irme a enfrentar Ya a un bicho de estos Sin tener como Matarlo Son dos más Son dos más Bueno con uno menos Ya se nos hace más llevadero ¿No? Supongo yo Con uno menos Pero bueno Tampoco vamos a ser tontos No estamos usando esto Para nada más De momento Me hace falta Me hace falta cinta Bien Vamos con toda la calma Muchachos Ustedes dirán Se está alargando un poco más El episodio Lo que debería Lo sé Va a ser allí Esa puerta Necesito Un ladrillo Pasé por el lado De cantidad Y no cogí ninguno Perfecto Ateyes ¿Qué pasa Joel? Por Dios Que casi nos comen Otra vez Que no sobra la aclaración Bien Perfecto Vámonos de acá Por ahí escucho algo Seguramente sea Tez y Eli En problemas Bien 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eli Es que los malos cojo todos a puños ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No veo una mierda Todavía hay que decirlo Peleas ciegas, muchachos Joel, ¿qué no puede hacer? Por Dios Estuvo bastante bien Estuvo bastante, bastante bien Perfecto, continuamos Continuamos, continuamos Que si hubiera muerto ahí Estando en dificultad normal Ya, para ponerse a llorar Todavía hay que decirlo Vamos a coger esto Que nunca sobra Ya a veces falta No me mientas Tess Huele Huele a que te mordieron A ver Venimos por aquí Toda la tranquilidad del asunto Y volvemos Porque no hay nada A ver Dejámoslo en una zona En una zona bella Tenemos que cruzar Ahí está Ese es nuestro edificio A ver Quiero hacer la tontería Muchachos Es que el edificio de ese Filtro de color Frondía de campo Frondía de campo Vamos a leer 20 metros Listo Muchachos Lo dejamos ahí Y ya Queda una Pensé que iba a quedar mejor Tengo que decirlo Pero Pues nada que hacer Espero que les haya gustado Continuamos en el siguiente episodio Si será así Pues Dele me gusta Comentenlo Compártelo Suscríbete Les agradezco un montón Y nos vemos Muchachos ¿Cuándo? Pues cuando nos veamos Ay Nunca va a pasar A ese chiste Nos vemos muchachos Se les quiere Y Quédense en casa No lo olviden No lo olviden Quédense en casa Porque si no Soltaremos como Ante las sofas ¿Qué? ¿Qué dijeron?